Cantabiblia.com Música Cantate alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Cantate alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servida al Señor Con alegría Venita ante su presencia Con regocijo Venita ante su presencia Con regocijo Reconocer Que el Señor es Dios Reconocer Que el Señor es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo somos Y ovejas de su trado Pueblo suyo somos Y ovejas de su trado Cantabiblia.com Cantabiblia.com Con alabanza Alabar Alabarle Bendecir Su nombre Alabarle Bendecir Su nombre Porque el Señor es bueno Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Y su verdad Por todas las generaciones Y su verdad Por todas las generaciones Música 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 Música